Como le mencionaba, Rusia tuvo la delantera en la Guerra Fría Espacial. De hecho, un ruso, Yuri Gagarin, fue el primer hombre en ver la Tierra desde el espacio. Fue antes de aquel gran salto para la humanidad. ¿Se imagina haber sido el primer hombre en la historia en mirar la Tierra desde afuera de la atmósfera? Esa hazaña tiene nombre, apellido y nacionalidad. Yuri Gagarin, ruso. El 12 de abril de 1961 se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Lo hizo a bordo de la nave Vostov. Los soviéticos tomaban ventaja en la carrera espacial. Los estadounidenses se quedaron atónitos, aunque se dice que las felicitaciones que enviaron a Moscú fueron auténticas. Gagarin tenía 27 años cuando consiguió aquel hito. Era piloto de la Fuerza Aérea Soviética. La duración de la misión fue de 108 minutos, durante los cuales la nave Vostov completó una órbita alrededor de la Tierra. Luego de su viaje, Gagarin se convirtió en un héroe nacional y se erigieron estatuas en todo el país. Incluso, al caer la Unión Soviética, sus estatuas se mantuvieron en pie. Irónicamente, el cosmonauta más famoso de la historia falleció en un entrenamiento de rutina, siete años después de la misión. Ya no alcanzó a ver el pequeño paso para el hombre que daría ni Lamström.